Ya encontré un amor que me quiere de verdad, este amor si es sincero y me da felicidad. Tú me pides que te regrese, pero ya no puede ser, porque a mí no se me olvida, cuando yo más te quería, despreciaste mi querer. ¿Y para qué voy a volver, si por ti no siento nada? Cierto que una vez te amé, pero un día todo se acaba. Mejor sigue tu camino, a mí ya déjame en paz, porque yo a este cariño, porque yo a este cariño, no lo voy a abandonar. ¿Y para qué voy a volver, si por ti no siento nada? Cierto que una vez te amé, pero un día todo se acaba, mejor sigue tu camino, a mí ya déjame en paz, porque yo a este cariño, porque yo a este cariño, no lo voy a abandonar. amén, amén, amén.